y bueno, el segundo día fui, estaba solita en la puerta esperando a los alumnos y ese día dio clase para mí sola entonces yo por eso la puse acá que recuerdo, sí, por favor y bueno, y a mí después me sirvió lo que yo aprendí en la escuela ella quería que yo siguiera el secundario, y bueno, en ese momento hubo problemas en casa situaciones que no vienen al caso y pasaron los años y yo esto no sé cómo salió lo de escribir porque bueno, sí, eran los talleres pero yo cuando era chica no sabía hacer una composición nada, que yo lloraba y mi hermana mayor me hacía todo así que yo no sé esto, porque esto ya digamos, salió antes de lo de Seba lógicamente que después escribí para mi Seba, pero empecé y hace más de 20 años que yo voy que estoy con Roberto así con más, no tengo en cuenta ahora, con el tema de los talleres pero es muy importante los talleres literarios porque ahí uno aprende aprendí a leer yo no leía nada yo era mi cuota de todos los días levantarme tomo el matri con un libro aprendí a leer no leía yo y si uno no lee no puede escribir claro bueno todos los días comienzo leyendo un libro casi todos los días casi todos los días mucho mejor que leer el diario ¿el diario? con clarín no mejor leer un libro leo un libro justamente el 20 de julio fue mi cumpleaños y me regalaron la borra de café de ay no me quiero no quiero ser río de escritor que es uruguayo que ya falleció ayúdame Mario Benedetti Benedetti hermosa justamente Susana mi amiga que también es escritora me lo regaló y bueno leo 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 y así aprendo también y me contaba fuera de aire Sara que también está relacionada con otras familiares de víctimas de gatillo fácil ¿no? sí bueno se pregunta somos las madres sí somos las perdón somos las madres y las abuelas del amor y de la lucha ese es el nombre que tenemos está María Esther la abuela Gigi su hijo fue asesinado en una quemada en la comisaría Villavoz no tuvo justicia nunca esos asesinos siguen libres después está Esther que le mataron su hijo Maxi en la comisaría primera de San Martín no tuvo justicia a golpes después está Marta que le mataron a su hijo Daniel en Villa Ballester no tuvo justicia al segundo día del juicio los asesinos salieron en libertad esos son los casos que yo conozco y hay muchos lo que pasa es con las que yo más estoy relacionada después también conozco gente de Adice de Rosa Rosa García que ahora pronto viene el juicio para no sé cuántos años viene el juicio también la hemos acompañado nosotros nos acompañamos cuando hay un juicio es como que ahora uno está en otra etapa de acompañar claro pero a mí se me pasa como en su momento nos acompañaron a nosotros otra gente le quería preguntar por el tema de la justicia cuando llega cuando se puede hacer justicia o la verdad justicia del hombre de la forma que se puede hacer porque no no sé si se puede justiciar o ajusticiar no pero llegar a una justicia con temas como estos produce un alivio o yo a veces pienso que la justicia es solo una palabra claro porque hay tanta impunidad tanta impunidad los asesinos de Seba están en su casa llegaron a juicio si se llegó a un juicio pero él lo favoreció el dos por uno y están en libertad al que más años tuvo fue el ex comisario Trentini el asesino es material de la muerte de mi nieto que le dieron 15 años pero están en su casa no cumplió los 15 años porque cumplen el tercio de la condena y salen así que este pronto va a dar novedades no puedo decir nada sobre este asesino no puedo hablar esperemos a enterarnos si se van a enterar este yo cuando cuando leo tantas notas sobre este sobre el tema de inseguridad ¿no? eh digo yo hay veces que yo tengo hijos el más chico mío tiene 18 años este y yo en general tengo mucho más miedo de lo que pueda pasar si si lo para la policía que que si tienen algún problema con con alguna bandita por la calle porque este realmente pienso que que hay mucho más peligro ahí que 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 la verdadera inseguridad cuando cuando se habla de 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 muertos este no se hablan de de todos estos casos eh se eh se tapa y son y son y son y es terrible es terrible lo que lo que pasa es un estamos este eh a merced de 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 animales de 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 sanguinarios y y demás eh se sabe cuantos casos hay en digamos en los últimos años no sé no sé Ceba era el número 114 Ceba era el número 114 hace 15 años eh tenía un número o sea desgraciadamente 114 casos Cantillo hace 15 años te voy a dar un un número Aldo seguro la hay muchos más en las provincias nosotros que hemos tenido que viajar pidiendo justicia por otros hemos ido en el caso Marita Verón ese es el público hemos acompañado eh en La Rioja eh he participado en la marcha del apagón también ajá no conocía a Olgaredes conozco a sus hijos y a sus hermanas y bueno este la verdad Sara Sara no me escucha porque no tiene el auricular claro en marcha eh bueno acá hay un auricular porque quiere decir algo Martín le decía Sara me estabas preguntando hoy de documentales y estuve haciendo algo de violencia en el fútbol hay 269 69 casos póngaselo por lo menos hacer que se lo haga un oído para si escucha hay 269 casos de de gente asesinada en el fútbol solamente claro casi más que Malvinas ajá que Cromañón sí sí y que están impunes gente que va a la cancha y es asesinada también exacto por policía por Barra Brava todas cosas que tienen que ver con la política bueno y aparte tengamos en cuenta los casos en que la policía está implicada en el caso de trata de personas Sara hablaba recién del caso de Marita Verón la cantidad de uno va por la ruta y y son muy son muy claros muy visibles y muy evidentes los los prostíbulos en este en las en las rutas ah claro escondidos no están porque si no obviamente no diría nadie obviamente son ustedes vos vas por la ruta y los ves en los costados de la ruta dice whiskería chicas qué sé yo las chicas que están ahí no están por propia voluntad y ahí hay complicidad policial y complicidad política y complicidad de la justicia y este y uno a veces se pregunta y cómo cómo es que 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 cómo es que todavía no ha pasado un desastre acá cómo es que todavía nadie ha entrado a esos lugares y ha hecho un desastre porque realmente yo no no entiendo no entiendo yo creo que si a mí me pasara como padre yo no sé lo que haría no puedo entender yo cómo todavía no no ha aparecido alguien que se enloquezca y y haga un desastre no no lo entiendo no lo estoy pidiendo ojo no lo estoy pidiendo ni lo estoy buscando digo no entiendo cómo cómo todavía no han aparecido este más tipos con un balazo en la nuca que se lo merecen ¿no? ¿cómo cómo repasás Aldo en la actualidad pasó también manijeado obviamente manijeado por 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 Clarín y por toda la oposición pero el caso este de del baterista de callejeros que ahora lo vemos que salió cuando lo habían condenado hace poquito y mató a una a una mujer la prendió fuego también ¿no? ¿cómo esas contradicciones a veces de un lado y del otro? mira si la verdad que yo no no lo no sé o sea hoy hoy escuchaba a alguien por la radio y decía mira la verdad que no puedo decir nada porque no sé porque si vos escuchás de un lado te dicen una cosa y si escuchás del otro te dicen otra yo leí una carta de un preso que estuvo en uno de los de estas reuniones de batallón militante y y cuenta cómo son y evidentemente no son una una salida este a un cabaret o sea salen en camiones del servicio preincenciario hay guardias este permanentemente y